Empezamos, buenas tardes. Bueno, pues buenas tardes, buenas tardes. Decía Nuria que había tenido impacto en los medios de comunicación, la verdad que ha sido un impacto increíble. Tenemos contabilizados unas 50 entradas entre prensa, revistas, radio y televisión, todavía puede ser que nos escape alguna. Pero faltaba lo más importante, lo más importante era poder presentarlo al público en general y sobre todo a vosotros, a los que habéis participado, que por eso os mandamos expresamente un correo a vosotros para que pudierais estar presentes, porque si no se hace retorno de la investigación a las personas que han colaborado en ella y que sin ellos hubiera sido imposible llevarla a cabo, pues mal andamos. Con lo cual, muy contentas de que estéis aquí con nosotros y bueno, vamos a empezar. Voy a empezar compartiendo pantalla con una power de presentación. Muy bien, pues como les decía, bienvenidas y bienvenidos a la presentación del estudio, informe de investigación sobre el impacto social en los estudiantes de formación universitaria senior, llevado a cabo a través de la Charcha Vives y en la Facultad de Educación Social y Trabajo Social Pérez de la Universidad Ramón Llull, donde ahora en estos momentos mi compañera Elena y yo nos encontramos. Y bueno, siguiendo con los agradecimientos, pues en primer lugar agradecer a la Charcha Vives y al resto de universidades participantes, que fueron muchas, 17, el posibilitar la realización de esta investigación. Para nuestro equipo de trabajo, que me acompaña Elena, Irene y Marta, que están a través de las cámaras, y también a Antoni, que Antoni también tuvo su parte en la parte cualitativa, ha sido muy gratificante poder realizarla. Y como decía, en segundo lugar y no menos importante, agradecer a nuestros estudiantes seniors, que nos dedicaron parte de su tiempo para responder a nuestros cuestionarios, a nuestras entrevistas, y que, como decía, algunos de ellos se encuentran ahora mismo con nosotros. He visto a Elena y ha saludado a algunos, he visto luego que estaba Fede también por ahí, o sea que todos y alguno más que estará que ahora no, con lo cual no quiero desaprovechar la oportunidad de saludar a todos ellos. Y la presentación empieza con esta imagen, que es una fotografía de una salida en el marco de la asignatura de Antropología, al Museo de Culturas del Mundo en Barcelona, y queremos empezar así porque, como verán después en los resultados que ahora les presentaremos, es muy difícil diferenciar de manera clara dónde comienza un factor, veremos que hay diferentes factores que han sido impactados por estos programas universitarios y dónde termina lo social, el cultural educativo, físico, cognitivo, lo iremos viendo. La siguiente imagen nos muestra otra salida, esta vez otra actividad en la asignatura de teatro, acompañando el nombre, tenemos a la izquierda el nombre de las autoras del estudio que voy a presentar seguidamente. Empezaré con ello, también empezaré presentando al otro de los participantes, Antonio Gamundí, participantes de la mesa y colaborador en la investigación, en la parte cualitativa, como os decía al inicio. Los currículos de todos ellos son muy extensos, nos llevaría no una webinar de una hora, sino varias, poder leerles, con lo cual lo único que hemos hecho ha sido resaltar los aspectos más importantes relacionados con las disciplinas de origen y también aspectos concretos de su bagaje académico en relación a los procesos de envejecimiento y de ciclo vital. El señor Antóni Gamundí, él es doctor en biología y profesor titular del área de fisiología en la Universidad de las Islas Baleares. La principal área de investigación es la neurofisiología del sueño y de los ritmos biológicos. Desde junio de 2017 es el director de la oficina de programas de la Universidad Abierta de Mayores de las Islas Baleares. Entre las tareas que desempeña ha impulsado proyectos de investigación en el ámbito de los programas senior, como son hacia unas metodologías docentes en los programas para mayores, mejora y actualización de los programas para mayores, y un Erasmus Plus Data Literacy of Four Citizenship. A mi lado a la derecha tengo a la doctora Elena Requena. Ella es directora del grado en trabajo social de nuestra facultad. Es doctora en psicología, máster en psicopatología clínica y en su trayectoria de investigación hay estudios sobre envejecimiento activo, la demencia de Alzheimer, salud mental y también la infancia en riesgo. En la pantalla, y luego intervendrá, tenemos a Marta Usona. Ella es doctora, doctora Marta Usona, en estudios avanzados en antropología social y cultural por la UB, máster en antropología y etnografía también por la Universidad de Barcelona, licenciada en antropología social y cultural con un premio extraordinario de licenciatura, diplomada en trabajo social, profesora colaboradora de nuestra facultad, y sus intereses de investigación giran alrededor del parentesco y de las desigualdades estructurales por razón de género desde una perspectiva interseccional en las diferentes etapas del ciclo vital. Tenemos también con nosotros a la profesora Irene Fernández, otra de las autoras del estudio. Ella está estudiando ahora el doctorado en estos momentos en ciencias de la educación y el deporte aquí en la Universidad Ramón Llull. Es máster universitario en modelos y estrategias de acción social y educativa en la infancia y la adolescencia, también en la Ramón Llull, licenciada en económicas en la UB y graduada en educación social también en nuestra casa. Y en estos momentos también, aparte de investigadora, docente asociada de nuestra facultad. Y por último me presento a mí misma. Yo soy doctora en antropología social y cultural, máster en gerontología social, posgraduada en violencia familiar y licenciada en geografía e historia. Soy directora del grado en educación social, del máster en gerontología y directora también y docente del programa universitario senior de la Facultad de Educación Social y Trabajo Social, Pera Tarrés. Una tesis doctoral sobre envejecimiento, premiada con el Premio Nacional de Gerontología, el tercer premio de investigación cultural Marqués de Lozoya y el premio Jaume Carné y Bufill del Instituto de Estudios Catalanes. Y la mayoría de investigaciones centradas en temas de envejecimiento alimentación y género. Voy a dejar de compartir porque voy a ceder la palabra a Antoni Gamundí, que nos introducirá en la temática del estudio con una aproximación al envejecimiento activo y sobre todo a los programas universitarios para mayores, donde él es un experto, puesto que lleva muchos años. Adelante, Toni, gracias. Muy buenas tardes. En primer lugar, agradecer a la Fundación Pera Tarrés y a la doctora García Oliva y a su equipo invitarme a este webinar. Sí es cierto que tengo algo de experiencia, pero no tanta como acabas de decir. Por lo tanto, habrá que tenerlo en cuenta. También habrá que tenerlo en cuenta que mis compañeras de mesa son expertas en temáticas del ámbito geriátrico y yo vengo del ámbito de la biología y de la fisiología humana. Con lo cual, según qué cosas, no podré comentar. Sí, recibió el encargo de la doctora García Oliva de hacer una muy breve presentación. Entonces, si me lo permiten, les voy a compartir una presentación breve que había preparado con el objetivo de hacerles simplemente un breve comentario de qué son estos de los programas universitarios senior, cómo empezaron. Comentaré un poco a nivel de Estado español cómo nos estamos organizando y acabaré un poco hablando de la experiencia directa de cómo tenemos, en el caso concreto, de Islas Baleares, de las Islas Baleares, cómo lo tenemos organizado. Les decía que los programas universitarios para mayores es una historia relativamente reciente que tiene sus orígenes en Francia, en concreto en Toulouse, cuando en 1973 se crearon la Universidad de la Tercera Edad, una universidad de Tercera Edad que básicamente tenía por objetivo estudiar el proceso de envejecimiento, de dar acceso a las personas mayores, al patrimonio cultural, estudiar el problema del envejecimiento y realizar investigaciones para su mejora, así como sensibilizar a la sociedad sobre cómo hacerse viejo y cómo adaptarse a esos cambios fisiológicos a los que todos estamos sometidos. Por lo tanto, como ven, fue, bueno, pues ya hace ya 50 años. La idea que partió, como les digo, de Francia, del doctor se extendió con relativa facilidad a un poco más de media ocena de países, incluidos Estados Unidos, de tal manera que en el año 1975 ya se crea la Asociación Internacional de Universidades de la Tercera Edad. En España esta nueva línea aparece en el año 1978 cuando se crean en algunos territorios del Estado Español se crean las aulas de la Tercera Edad. Unas aulas que se surgen a partir de programas educativos desarrollados básicamente por entidades culturales aunque las universidades tenían una participación digamos muy mínima y a partir de aquí aparecen estas aulas que se van extendiendo por diferentes puntos del Estado Español y precisamente en Cataluña aparece una estructura algo ya más compleja como fueron en el año 1982 las aulas de formación para personas adultas de Cataluña que creo que todavía están funcionando o al menos hasta hace poco estaban funcionando. Pero como decía siempre con una participación básicamente testimonial por parte de las universidades esta idea de estas aulas de formación para personas adultas o para tercera edad llegan a un punto en el cual a consecuencia de la investigación realizada en diferentes universidades aparecen los primeros programas universitarios para mayores como tienen aquí el primero del cual tengo constancia es en el año 1991 en la universidad de Alcalá de Henares en el cual la universidad asume el rol de la organización y de la concepción de los programas universitarios senior. en el caso mío concreto en la universidad de las Islas Baleares esta nueva línea de implicación por parte de las universidades llega el año 1998 momento en el cual se crea la universidad abierta para mayores o UOM que es el acrónimo que nosotros utilizamos. Entonces ¿cuál es un poco la filosofía detrás de de estas universidades o programas universitarios para mayores? Pues la filosofía es básicamente la promoción de lo que se ha llamado el envejecimiento activo. La Organización Mundial de la Salud un poco lo define como tienen aquí como un proceso en el cual se optimizan aspectos vinculados con salud participación y seguridad no solo seguridad personal sino también social con el fin de inducir una mejora en la calidad de vida a medida que envejecen. Entonces más o menos las principales estrategias que se pueden seguir en este proceso de envejecimiento activo son un poco las que tienen aquí recogidas que van como ven desde una facilitar la participación y la acción social una participación activa en la sociedad por parte de los mayores el ámbito de la educación formación aprendizaje en el cual es un elemento crucial para estos programas universitarios programas universitarios que tienen que tener o tienen que tener muy presente una promoción saludable de los estilos de vida un envejecimiento activo que tiene que tener una repercusión en la adaptación modificación o fatalización de incluso los servicios sociales de salud o de la comunidad en la cual se vive un envejecimiento en el cual es importantísimo saber cuidarse y también ayudar a los otros a cuidarse sobre todo algo que tenemos muy presente a medida que ganamos en edad y bueno pues tenemos o tal vez tenemos familiares o bebimos en situaciones con algún tipo de demencia tiene que ser un envejecimiento que también nos permita una seguridad una seguridad entendida en varias dimensiones una seguridad económica en la cual tengamos los recursos mínimos para llevar una cierta calidad de vida pero también una seguridad social en la cual nos sentamos acogidos por las estructuras sociopolíticas en las cuales estamos incluidos y que nos permitan un cierto bienestar este envejecimiento y un poco estas estrategias anteriormente necesitadas tienen que tener una proyección una proyección no sólo entre las personas con las que convivimos bien sea en viviendas digamos unifamiliares o bien en residencias sino también tiene que tener una proyección en en el medio en el cual vivimos bien sea en el barrio en la ciudad o en el pueblo o donde o donde sea entonces este envejecimiento activo además tiene que servir como elemento para promover investigación investigación en las universidades o en otros centros de investigación que permita una innovación y un mayor desarrollo de nuestros estilos de vida y por tanto de nuestro envejecimiento por tanto este sería un poco el marco que nos mueve a desarrollar estos programas universitarios para mayores como les decía en España aparecieron pues relativamente hace poco y desde el año 2004 un conjunto de universidades con programas universitarios para mayores crearon una asociación que es la asociación estatal de programas universitarios para mayores en este momento en este curso 2021-2022 somos 49 universidades socias de este de este grupo en la parte inferior pueden ver un poco cómo ha evolucionado en azul el número de universidades socias así como el conjunto de alumnos de los diferentes programas senior que tenemos cómo hemos ido evolucionando como pueden ver bueno obviamente los dos últimos cursos han estado muy mermados como consecuencia de la COVID pero pueden observar cómo la tendencia era creciente y puede a nivel de las universidades socias pues hemos llegado perfectamente a un poco más de 64.000 personas en el conjunto del Estado Español frente a esta asociación que como les digo es de ámbito estatal en el año 1994 se creó lo que denominamos la Charcha Vives de Universidades que se caracteriza básicamente por compartir aspectos no sólo lingüísticos en la lengua catalana sino también históricos y culturales y entonces como pueden ver aquí esta red de universidades son un total de 22 universidades y dentro de esta red de universidades que como pueden observar va desde el sur de Francia lo que se llama la Cataluña Norte pasando por Andorra y va bajando hasta la comunidad autónoma valenciana pero también en Cerdeña desde hace desde el año 2016 apareció dentro de la Charcha Vivas el grupo de trabajo dedicado a los programas seniors un grupo de aproximadamente 17 universidades cada uno con sus características con sus programas en donde bueno pues a partir de este grupo de trabajo afortunadamente ha salido el excelente trabajo realizado por el equipo de la doctora García Oliva un poco cuáles son las características comunes que tenemos en este grupo de trabajo a la Charcha Virus creamos programas universitarios desde la universidad por lo tanto tiene siempre con el rigor que damos a nuestra formación una una unos programas y al fin y al cabo una línea dentro de las universidades que surge como fruto de la Carta Europea de Universidades para la formación continua es decir ya se rompe o se quiere romper con la idea de que la formación solo es para los periodos juveniles infantiles sino que tiene que ser un proceso a lo largo de toda la vida y que las universidades tienen que estar abiertas no solo para la población juvenil que es más o menos lo clásico sino para cualquier grupo de edad en términos generales aunque puede haber alguna característica particular la mayoría de universidades que tenemos programas universidad para mayores son programas orientados a población por encima de los 50 55 años como digo depende de la universidad que tiene que ser gente obviamente con intereses en formación y obviamente proactivos comentarles que predomina la población femenina en nuestros programas con respecto a la masculina un hecho interesantísimo que además ha quedado reflejado en el informe que les van a presentar a continuación nuestros programas universitarios bueno como no existe una reglamentación formal estructurada de cómo tienen que ser los programas universitarios para mayores en las universidades españolas entonces bueno pues casi bien cada una de nosotros hacemos dentro de nuestro ámbito nuestra manera de ser y de funcionar pues vamos creando diferentes tipos de programas un porcentaje importante de las universidades de la Charter Vivas presentamos enseñanzas específicas es decir aquellas enseñanzas más o menos regladas en la mayoría de casos constituidas a partir de títulos propios y por lo tanto tienen que seguir un cierto grado de evaluación en nuestro caso incluso externa luego hay universidades que presentan programas integrados es decir programas en los cuales los alumnos matriculares en los programas universidad para mayores lo que hacen es cursar algunas asignaturas de los grados o másters que tienen oficiales las respectivas universidades como ven hay un porcentaje menor que presenta programas mixtos es decir programas integrados más enseñanzas específicas y luego un porcentaje importante de nosotros tenemos lo que llamamos hablas de extensión universitaria en las cuales ya no es una enseñanza tan estructurada y arreglada como los específicos pero que es la manera de poder llegar a un mayor grupo de población ya para comentarles un poco cómo se estructura en el caso de la universidad abierta para mayores en las en las islas baleares comentarles que tenemos programas en las cuatro islas en cabrera todavía no pero próximamente a lo mejor sí o sea que a lo mejor en el parque nacional también tendremos este es un poco el perfil de los últimos 11 años de cómo ha evolucionado nuestros programas en cuanto a aceptación y en cuanto a seguimiento de población tengan en cuenta que aunque para algunas comunidades autónomas puede ser un número bajo respecto a a la población de las islas baleares estamos alrededor del 7% de la población respecto a la franja de edad por encima por encima de los 50 años y ya para concretizar un poco aunque sin dar detalles comentarles que en la isla de Mallorca concretamente en el campus universitario ofrecemos dos títulos propios unos de 500 horas distribuidas en tres cursos académicos y luego cada año ofertamos dos diplomas de especialización cada uno de 100 horas y ya fuera de las aulas propias de la universidad tenemos programas más de extensión universitaria en nueve barrios de la capital de Palma y también tenemos aulas de extensión en 28 municipios de la isla de Mallorca respecto a Menorca tenemos un título propio de 60 horas que se imparte por igual en tres ciudades de Menorca y además en el conjunto de municipios también tenemos unas aulas de extensión con programas específicos y por lo que respecta a Ibiza y Formentera decidir a Petiuses pues un poco similar a la idea de Menorca un programa un título propio de 60 horas que se imparte solo en la sede universitaria de Ibiza y después una sala de extensión en el conjunto de municipios de la isla pero también en la isla de Formentera para finalizar quería enseñarles esta fotografía que me había comentado que les hablaré un poco de mi experiencia yo creo que esta fotografía como ven realizada hace dos cursos académicos por lo tanto pre-pandemia refleja un poco el espíritu que vivimos en esta universidad abierta para mayores en Baleares en donde la comunidad académica está volcada en la atención y en la docencia en estos programas senior para mayores en un conjunto de población con unas ganas tremendas de aprender con unas ganas tremendas no solo aprender sino de participar en el proceso de aprendizaje supongo que en algún momento harán referencia a este aspecto y también con la idea de que a pesar de la edad se siguen sintiendo universitarios para algunos por primera vez y para otros volver a ser universitarios entonces ese es el sentimiento y ese es el día a día un día a día que como director les tengo que decir que es un día a día muy exigente pero que se hace con no solo con la mayor dedicación que puedo y tanto por parte de mis compañeros de la oficina como yo mismo sino también porque cada día tener a estos alumnos delante y ver su interés y sus ganas de pedir incluso más de lo que le podemos ofrecer pues la verdad es que vale muchísimo la pena por tanto bueno dejaría aquí mi intervención y poco más muchas gracias a ver si lo veo ahora ahora muy bien pues vamos a seguir voy a seguir compartiendo pantalla para para seguir donde estábamos en la presentación del del power en relación ya otra vez a los resultados de la investigación en la tercera diapositiva sí en esa tercera diapositiva lo único que vemos es bueno el índice de lo que sería el informe de investigación y luego una imagen que para nosotros es muy especial puesto que es una asignatura concreta la de psicología con una experiencia intergeneracional entre los alumnos del PUC programa universitario de Gen Grand así lo llamamos y nuestros alumnos de grado una experiencia muy gratificante que en otras universidades se hace como ha comentado Antonio vamos ahora a la a la justificación de por qué hicimos esta investigación y tenemos que decir que los programas universitarios dirigidos a las personas mayores de la xarxa vives se marcan dentro del ámbito del envejecimiento activo lo decía anteriormente Antonio y que fue definido por la OMS como un proceso que optimiza las oportunidades de salud la participación y la seguridad con la finalidad de incidir en la mejora de la calidad de vida de las personas a medida que envejecen pero además de tener claro el marco en que nos movíamos y tratar desde hace años de mejorar la oferta formativa nos planteamos desde este grupo de trabajo de la xarxa ir más allá realizando un estudio sobre el posible impacto de los programas en nuestros estudiantes del cual ahora vamos a presentar los resultados ¿cuál era nuestra pregunta de investigación? pues quedó formulada de la siguiente manera ¿qué tipo de impacto social tiene sobre los estudiantes la formación universitaria dirigida a las personas mayores? a partir de esta pregunta de investigación marcamos un objetivo general conocer la percepción subjetiva de cómo impacta la formación universitaria dirigida a las personas mayores en diferentes áreas de la vida de los estudiantes y posteriormente quisimos ver a través de los objetivos específicos cómo impactaba en las diferentes áreas de la vida de esta manera se formularon estos objetivos que recogen por un lado la satisfacción personal de los alumnos en la formación es como más general después queríamos describir el impacto cultural y educativo el impacto que tenía en el área social el que tenía en el ámbito afectivo y cognitivo el que tenía esta formación desde el punto de vista físico y luego también quisimos ver y preguntamos de manera específica si habían aspectos negativos como resultado de participar en la formación universitaria ahora a partir de este momento iremos desvelando los secretos las respuestas a ello a partir de aquí empezamos a construir un marco teórico que quedó articulado en cuatro apartados que contextualizan el estudio y en el primero nos planteamos pero bueno estamos hablando de personas mayores quiénes son las personas mayores veréis que tenemos un texto de una famosa novela de Oscar White escrita a finales del siglo XX seguro que todos la habéis leído o habéis visto la representación teatral o en películas en algún momento el retrato de Dorian Gray y nos dice qué triste resulta murmuró Dorian Gray los ojos todavía fijos en el retrato me haría viejo horrible espantoso pero este cuadro siempre será joven nunca dejaré atrás este día de junio si fuese al revés si yo me conservase siempre joven y el retrato envejeciera daría daría cualquier cosa por eso daría el alma bueno seguro que conocéis la historia y sabéis cómo acaba de mal Dorian a la derecha del texto hay una fotografía de un graffiti que hicimos Marta y yo compañera Marta y yo que pasábamos todos los días por delante y decíamos esto lo tenemos que retratar y lo tenemos que poner en el informe cuando sale está un poquito más abajo de la facultad en la calle Santa Ló y dice yo de mayor quiero ser joven los dos escritos el de Oscar Wilde y el graffiti tienen 150 años de diferencia pero la esencia sigue siendo la misma empiezo con una visión negativa de lo que supone el proceso de envejecer pero por desgracia es una imagen existente unas imágenes contra las que todos debemos luchar y que se han ido consolidando a través de mitos y estereotipos como veremos en la siguiente diapositiva ¿qué hacen los mitos y los estereotipos? pues homogeneizar estas imágenes de las personas mayores cuando en realidad las personas mayores son un grupo heterogéneo entre los mitos más destacables con los que se les etiqueta tenemos el mito del envejecimiento cronológico que identificaría la vejez con la edad el mito de la improductividad que asocia el envejecimiento a patologías que apartan del proceso productivo el mito de la desvinculación que bueno lo que propone es que nos debemos apartar poco a poco de la vida para enfrentarnos a la retirada definitiva el mito de la inflexibilidad que defiende la incapacidad de adaptación al cambio el mito de la senilidad que lo asocia al deterioro cognitivo y por último el mito de la serenidad que implica falta de preocupaciones importantes y tranquilidad anímica absoluta tenemos que luchar contra este contexto promoviendo el envejecimiento activo la OMS nos describe los determinantes de dicho envejecimiento activo modulados por el género y por la cultura y que veis reflejados aquí en la diapositiva no hace falta leerlos estos son los diferentes determinantes y como veremos en los resultados del estudio estos determinantes tienen mucho que ver con los factores que nosotros hemos obtenido como resultados siguiendo con el marco teórico hemos querido también recoger el concepto de impacto social este evoluciona a partir de los primeros estudios sobre el impacto ambiental hacia los años 60 del siglo pasado más adelante se incorpora el impacto social a la evaluación de los proyectos desde una perspectiva más amplia incluyendo no solo el medio ambiente sino también la comunidad y desde entonces va evolucionando hasta llegar a hoy día donde se realiza la evaluación del impacto es una cuestión ampliamente abordada a nivel nacional e internacional un tercer concepto que tuvimos en cuenta en la definición de nuestro marco teórico fue el aprendizaje en el transcurso de la vida que también ha mencionado Antoni y aquí quiero recoger otra cita recuperemos la literatura pero esta vez desde el punto de vista académica Guerrero en el 2007 nos dice la edad no debe ser considerada como un evento discriminatorio para negar el acceso a la educación a personas gerontoadolescentes y ancianas el conocimiento es parte de los derechos humanos no deben existir barreras infundadas que impidan a nadie continuado a lo largo de su vida su desarrollo en el ambiente escolar el autor lo explica muy bien es un derecho para todo el mundo acceder al conocimiento en cualquier etapa de la vida y veremos como este hecho se relaciona de manera directa con el envejecimiento acudo teníamos un cuarto apartado en el marco teórico que era relativo a los programas universitarios de mayores pero que no voy a desarrollar porque ha desarrollado ampliamente Antoni anteriormente en la introducción y ya dejamos el marco teórico para centrarnos en el apartado metodológico del cual hablarán extensamente mis compañeras yo solo voy a resaltar cuatro ideas generales y una de ellas es que el presente estudio se enmarca en la perspectiva de la triangulación múltiple pues combina metodologías cualitativas y cuantitativas tendríamos por un lado una triangulación de datos por otro lado una triangulación de investigadores e investigadoras puesto que venimos de diferentes disciplinas la triangulación teórica se tiene en cuenta el marco teórico y la metodológica que combina las diferentes perspectivas metodológicas en la recogida de datos cuantitativos participaron 17 universidades de las 22 que forman la red Vives mientras que en la recogida de datos cualitativos se tuvo el soporte técnico de la universidad de la universidad de Girona y de la universidad de las islas baleares los datos fueron analizados por el equipo de investigación de nuestra facultad con el soporte de un analista externo en relación a la explotación de los datos cuantitativos y también destacar que esta investigación ha tenido en cuenta todos los principios éticos que envuelven las investigaciones sociales por supuesto y para acabar solo para acabar yo darle la palabra inmediatamente a mi compañera Elena que les hablará de los resultados sobre los datos cuantitativos le daré las dos fases del trabajo de campo una primera en que se administró el cuestionario en el periodo comprendido entre los meses de septiembre y octubre del 2020 y una segunda una vez finalizada la administración del cuestionario y eso fue la realización de las entrevistas entre los meses de enero y abril de 2021 Muy bien muchas gracias Montserrat buenas tardes a todos en primer lugar les vamos a presentar las características a la metodología cuantitativa y los resultados que hallamos en ellos en cuanto a nivel de participantes bueno aquí tenéis escrito la ficha técnica del estudio cuantitativo que se llevó a cabo a través del método de la encuesta ya veis que es un estudio muy amplio casi mil estudiantes respondieron a una encuesta es casi el 5% del universo de la población total de estudiantes etnios que integran las universidades de la charla que en el curso 2018-2019 estaban matriculados en alguno de estos cursos es un nivel de confesión del 95% pero muestra del 3,1% es interesante el dato que también ha comentado antes nuestro compañero Antoni de que prácticamente era un 50% la mitad de la muestra estaba formada por mujeres que respondieron a este cuestionario y la otra mitad eran hombres fijaros también que un poquitín más de la mitad de la muestra había iniciado sus estudios entre el 2016 y 2018 y un porcentaje también muy grande de la muestra casi de un 32% lo habían iniciado antes del 2015 por tanto hay allí una población de los estudiantes como muy fieles muy fieles a estos estudios bueno no me voy a detener mucho en esta gráfica que es como muy representativa podéis ver que la mayoría de estudiantes seniors estaban en la franja de edad entre los 66 y los 77 y los 70 perdón 66 y 70 años de edad en cuanto a cuál era la situación laboral de las personas que respondieron a la encuesta pues la gran mayoría casi un 83% estaban como también es de esperar en la categoría de jubilado o jubilada en cuanto a estudios previos también llama la atención el dato de que más de la mitad de la muestra ya tenían estudios universitarios previos siendo la segunda categoría más frecuente las personas que tenían estudios secundarios esto luego lo retomaremos en el tema de las de las conclusiones nos quedamos con este dato de momento ya hemos dicho anteriormente que de las 22 Montserrat ha comentado que de las 22 universidades que forman la Charcha Vives 17 pues participaron en 17 universidades sus estudiantes participaron en nuestro en nuestro estudio el instrumento como hemos comentado como he comentado antes se administró un cuestionario en concreto el cuestionario ad hoc específico para la valoración del impacto de la universidad de la experiencia en los alumnos es un cuestionario que diseñaron los autores de la universidad de la Rioja que estaba ampliamente validado y que permitía tal como veis aquí en la diapositiva valorar el impacto en general de la formación de los estudiantes seniors pero también específicamente en diferentes ámbitos o factores como son el factor educativo cultural el factor social el afectivo el cognitivo y el de salud que eran justamente los objetivos que antes ha desgranado mi compañera este cuestionario básicamente se administró de manera online sí que es verdad que algunos estudiantes fue administrado de manera tradicional de papel y lápiz la participación fue voluntaria y anónima como hemos comentado antes pues con un documento de consentimiento informado un documento de información sobre la investigación para que todos los aspectos éticos que debe tener cualquier investigación científica se contemplaran y bueno un procesamiento de los datos vamos un poco a los resultados a lo que todos estamos esperando un poco que nos dijeron casi esos mil estudiantes respecto qué impacto qué efecto se había tenido la participar en algún programa seña bueno de entrada cuál fue el perfil obtenido cuál es el tipo el prototipo de estudiante que respondió nuestra encuesta pues bien una mujer un hombre ya hemos visto que prácticamente estábamos mitad y mitad matriculado en la Universidad Autónoma de Barcelona que fue la universidad en la que más estudiantes contestaron también es verdad que es la que tiene un volumen mayor de estudiantes de media tenía 68 años y era una persona que tenía estudios universitarios previos y estaba en la situación laboral de jubilación resultados interesantes que encontramos y que fueron estadísticamente significativos es decir no fueron resultados al azar sino que realmente eran así como se expresaba en la muestra pues que cuantos más años de participación tiene un estudiante en estos programas seniors más satisfecho está provoca la adicción podríamos decir parecen estos estudios especialmente en el factor social es decir el impacto en el aspecto social en la vida social en encontrarse bien a nivel social esto sobre todo conforme va aumentando los años de participación en estos programas va aumentando también la satisfacción en relación con esto pues el siguiente resultado que cuanto más elevada cuanto más se le atenían nuestros estudiantes de 76 años o más mayor era la satisfacción en participar en nuestros estudios especialmente a nivel de que ellos percibían mejores una mejoría a nivel de salud que les iba bien para su salud física y psíquica y también para su vida una vida social ¿cuáles eran los estudiantes que obtenían un nivel de satisfacción en general más elevado? pues aquellos no los que tenían estudios universitarios que son el grupo más numeroso sino aquellos que tenían estudios previos no universitarios primarios o secundarios la satisfacción en general era más elevada pero especialmente en la percepción de salud en el factor educativo-cultural y también en el factor social en el factor social que fue uno de los factores que mayor satisfacción produjo en las personas que respondieron la encuesta las puntuaciones más elevadas se daban en el grupo de personas prejubiladas a pesar que no eran los más numerosos en el grupo de personas prejubiladas seguidas de las personas jubiladas en último lugar pues ese pequeño porcentaje de la muestra que todavía estaba en activo todos los estudiantes percibieron un gran impacto positivo en su salud en la percepción de su salud y en el factor social especialmente las mujeres mientras que los hombres aunque la muestra en su conjunto detectó reportó pocos efectos negativos el hecho de participar en estos estudios aquellos estudiantes que los reportaron básicamente eran hombres en comparación con mujeres estos efectos negativos sobre todo tenían que ver con el tema de la conciliación pues las obligaciones familiares que uno puede tener con el hecho de asistir a la universidad y ahora ya le cedo la palabra a mi compañera Irene que será una presentación de los resultados con la metodología cualitativa a través de las entrevistas gracias Elena bueno muchas buenas tardes a todos y gracias por también compartir este momento con nosotros os explico como como Elena como la doctora Elena Requena pues primero la metodología cualitativa como fue y después los principales resultados que hemos obtenido bueno en el caso de la metodología cualitativa los participantes de la muestra han 32 estudiantes senior de las universidades de la Chacha Vives del curso 2018-2019 igual que en la parte cuantitativa como podemos ver hay el paralelismo con la parte cuantitativa en cuanto al género y a la edad que tenemos 15 mujeres respecto a 17 hombres y las edades están comprendidas también entre 59 y 60 perdón entre bueno exacto era 59 y 69 años la cuantitativa decíamos 66-70 que es decir que se parecen bastante en cuanto a la situación laboral bueno pasa lo mismo también el mayor porcentaje lo tienen las personas que estaban jubiladas y en este caso pues hay un peso mucho más importante es 30 a dos personas que estaban o en situación de paro o en situación todavía de activo laboralmente y a la derecha podéis ver en los dos gráficos las diferentes o la gran variedad de universidades de las que participaron estos entrevistados en el caso de la de la muestra de esta parte cualitativa el año de inicio de los estudios senior está entre el año 2000 y el año 2019 y los estudios previos esto que decíamos antes que la mayoría de los entrevistados en la parte cuantitativa tenían estudios universitarios aquí pasa más o menos lo mismo casi la mitad de la muestra tienen estudios universitarios previos respecto al instrumento aquí sí que cambia porque se trataba de una entrevista semiestructurada en el cual partíamos de una pregunta previa general en la que la pregunta era cómo valora su participación en la formación universitaria para personas mayores pero después había un diseño de preguntas secundarias que ayudaban a concretar o a dirigir la entrevista hacia los diferentes factores que hemos comentado antes la doctora gracia oliva ha explicado entonces el procedimiento que se utilizó fue hacer entrevistas con la participación de las tres universidades que hemos comentado también anteriormente la Ramón Llull la de las esas baleares y la UDG y evidentemente pues los seis entrevistadores todos son investigadores o personal técnico de las universidades estas las entrevistas ya lo hemos dicho también anteriormente pero lo repito se hicieron después de la fase cuantitativa entre el mes de enero y mayo del 2021 y en este caso la mayoría se hicieron telemática pero sí que hubo alguna que se pudo hacer presencialmente sobre todo en aquellas personas que lo solicitaban porque el poder tener acceso a hacerlo online pues no lo era posible y la metodología que se ha utilizado es un análisis del discurso guiado por las categorías surgidas del análisis factorial que hemos comentado antes vale ahora ya vamos a los resultados que es lo que a todos interesa vale pues vamos factor por factor aunque ya hemos comentado que algunos también están relacionados ya irá saliendo en el apartado de resultados en cuanto al factor salud no todo el mundo percibe una mejora de salud física pero sí un impulso a continuar aquellos que ya estaban haciendo alguna actividad previa aun y que con la pandemia tuvieron un impaz de a lo mejor no poder hacerlo tanto porque además también no sé si lo hemos comentado la pandemia nos cogió en medio del proceso y esto es algo que hemos ido recogiendo sin preverlo digamos os leo las frases que ejemplifican todo lo que estamos comentando este sujeto en este caso el sujeto 15 dice a ver yo siempre he hecho actividad física soy muy aficionado a la bicicleta de montaña y caminar y esto lo he seguido haciendo vale en cuanto a la mejora del bienestar en general algunos entrevistados manifestaban que también les ayudaba a olvidar todo lo que está relacionado con enfermedades crónicas por ejemplo este sujeto decía con estos achaques porque yo tengo hernias porque tengo taquicardia pero no pasa nada un poco lo olvidas porque cuando estás con gente y haciendo cosas que te gustan como que te pones una pared de cristal y cuando vuelves a casa lo retomas pero mientras tanto cobras vida mi manera de enfocarlo como que les da la posibilidad de hacer este kitkat que diríamos en relación a la cuestión cognitiva la respuesta de la mayoría nos orienta a que perciben una mejora significativa desde el inicio de los estudios dice así esta persona dice y a nivel cognitivo a nivel de recordar yo creo que recuerdo más que antes y más que antes lo estoy hablando de hace cinco años es interesante vale seguimos con los resultados en este en este factor resaltamos que la diferencia en el tipo de aprendizaje respecto al vivido 40 años atrás no supone o no les ha supuesto un obstáculo más al contrario las nuevas herramientas informáticas y la red global de internet les ha ofrecido una mejora en el proceso de aprendizaje a pesar de la brecha digital evidentemente un ejemplo sería el hacer el curso online ha sido un reto muy importante un reto muy importante yo no sabía encender un ordenador los beneficios también se han percibido a nivel de superación personal y autoestima algunos manifestaban que haber hecho estas formaciones los representaba haber alcanzado un sueño como que no habían tenido oportunidad algunos de hacerlo nunca y ahora pues podían acceder a la universidad dice esta persona me ha venido también porque he hecho algo que tenía pendiente que no pude hacer en su momento por miedo circunstancias y a mí pues como que tenía esa asignatura pendiente vale respecto a los resultados en el factor educativo cultural una gran mayoría afirma haberse apuntado a estas formaciones motivados por el interés de aprender y que aprender cosas nuevas les motivaba a querer aprender más pero no solo de lo académico sino de otros entornos formativos educativos o culturales estas personas dicen bueno la primera vez yo me apunté a la universidad primero por las ganas de aprender eso sobre todo y la otra persona decía si me ha repercutido ampliando conocimientos de diferente índole y sobre todo mucha curiosidad por aprender más y más cada día otras personas otras personas explican otras razones como mantenerse ocupado disponer de tiempo es decir el hecho de disponer de tiempo les motivaba a hacer este tipo de formaciones tener relaciones sociales razones de autoestima sentirse útil y capaz de aprender pero también una cosa que nos llamó mucha atención es el hecho de aportar desde el propio conocimiento y experiencias vitales que no solo iban a aprender y a recibir sino que también les hacía ver que ellos podían esa capacidad de poder aportar también a los demás vale algunos entrevistados también afirmaban que les ayudaba a tener más conversaciones o a participar con un mayor grado de conocimiento y de seguridad por ejemplo esta persona lo expresa muy bien dice sabes lo que llegar a casa o ir con los amigos y comentar cosas que has oído que has aprendido a nuestra edad es súper básico yo diría que salud felicidad ilusión en fin seguir sintiéndote que puedes aprender cosas y que estás interesado otros entrevistados con estudios universitarios previos explican haber descubierto una cara diferente de la universidad o de las asignaturas especialmente de las humanidades la literatura la música la geografía y la historia porque lo han hecho desde un aprendizaje mucho más significativo esta persona lo explica muy bien dice las primeras cosas que tuve de historia y geografía salí mira me emociono porque por primera vez pude entender que la historia está relacionada con el sitio donde ha ocurrido con los gobernantes de ese momento con los reyes con su geografía vale en cuanto a los resultados del factor de afectividad negativa en general la opinión de los entrevistados es totalmente favorable de la universidad es un elemento positivo en sus vidas y repercute también en su círculo más inmediato una persona lo expresaba de esta manera es que mis hijos están muy contentos yo estoy contentísima la verdad en mi círculo íntimo que tampoco es muy grande todo el mundo está contento y yo la primera no veo nada negativo son muy pocas las personas que han relatado emociones negativas provocadas esencialmente por la disyuntiva de tener que elegir entre asistir a la universidad o atender las necesidades familiares o de cuidar los nietos por ejemplo esta persona que ahora os leo la frase pues había tenido esta circunstancia tuvo algunos problemas a nivel en el posparto psicológico y yo no quiero faltar a clase y a la vez quiero ir todos los días a ver a mi hija y estar por las tardes con ella y animarla y eso me creó mala conciencia pero bueno lo fuimos llevando lo mejor que pudimos el factor económico también ha surgido como un aspecto negativo por ejemplo en relación al coste de la matrícula o a los gastos de desplazarse hasta la universidad que pueden representar gastos extra el ejemplo que tenemos aquí dicen no es que sean caros pero cuestan un dinero se debería establecer de alguna manera para gente que a lo mejor no pueden permitirse gente mayor permitirse el lujo de gastar 900 euros al año para estudiar que tuvieran al menos algún tipo de beca esto también nos ha hecho recoger algunas bueno pues como resultados o conclusiones que después apuntaremos por último la pandemia que ya he comentado que también nos sobrecogió a todos también se ha dejado notar de manera negativa entre algunos de los participantes ya que tuvimos que pasar de una metodología presencial en el mejor de los casos a una metodología online en la que no estaban familiarizados al menos no todos en cuanto a resultados de factor social sí vale para la mayoría participar los ha hecho más conscientes de la necesidad de un espacio propio les ha proporcionado relaciones sociales con personas afines y llenar ese vacío relacional de la salida del mercado laboral o de algunas personas que habían sufrido pérdidas familiares como cónyuge hijos y esto ha impactado positivamente en el ámbito afectivo la autoestima y el autorreconocimiento individual más allá del rol de género socialmente impuesto vamos a poner un ejemplo socialmente me han abierto un mundo que yo solamente lo tenía abierto a mi familia a mis amistades y a mis clientes a mis clientas que iban a comprar cosas a la tienda ese nivel de gente que le gusta mirar un cuadro o gente que le gusta escuchar música como es mi caso las relaciones creadas dentro de los programas o el tamaño del grupo de clase las actividades que hacen fuera de las aulas todo este tipo de actividades favorecían la creación de amistades y la relación la creación de vínculos que en muchos casos se han extendido a espacios extra universitarios o incluso de irse de vacaciones juntos que hay un ejemplo que dice claro es un número de personas la clase que te da posibilidades si es un grupo muy grande igual no tanto pero si son grupos relativamente pequeños pues te hace te da facilidad para conocer las personas y relacionarte con ellas otro aspecto que nos llamó mucho la atención es que el hecho de tener actividad social el hecho de ir a la facultad les obligaba a tener que arreglarse en algunos casos comentaban que te obliga a tener que no descuidarte físicamente y eso les generaba también una mayor sensación de bienestar físico y emocional una persona dice bueno pues no sé te arreglas tienes ganas de salir es una obligación es decir cuidarse también se convierte en una obligación ha aumentado la participación social en cuanto al interés es decir esta participación social ha hecho que incremente el interés la concienciación por los temas sociales humanitarios y medioambientales aunque no siempre vaya vinculado a un asociacionismo formal la percepción sobre el espíritu crítico y reivindicativo por ejemplo la mayoría lo percibía positivamente y los que comentan que ya lo tenían antes perciben que los conocimientos universitarios adquiridos lo que les ha permitido en realidad es reforzar ese posicionamiento en sus convicciones con mayor argumentación el ejemplo que tenemos aquí es yo a ver el sentido crítico no lo que para mí me está sirviendo es para reforzar mis convencimientos se da como una fuerza interior de decir no, escucha lo que me estás diciendo esto no lo veo así vale respecto a lo que hablábamos de los mitos antes la doctora García Oliva también ha favorecido una mirada positiva hacia esta etapa vital y el envejecimiento activo una persona decía sinceramente sinceramente parece que lo que yo le he aportado a la sociedad en mi trabajo desde los 14 años en que empecé a trabajar parece que la sociedad me lo devuelve con la universidad sí, sí es así es así yo lo siento así otro factor que también bueno otro aspecto que ha salido en este factor es el tema intergeneracional el contacto con los jóvenes universitarios se ve y se vive como muy positivo esta persona decía en psicología pues bueno hemos participado con la gente joven que está estudiando grado en la misma universidad y ha sido muy enriquecedor vale lo que decíamos del factor de relaciones académicas negativas la verdad es que pocos entrevistados han manifestado haber sentido emociones académicas negativas y realmente las situaciones que explicaban no eran de gran intensidad sin embargo sí que han expresado que la diferencia de niveles formativos dentro de un aula muy diferentes había generado tensión en este aspecto tenemos el ejemplo que dice en el tema social es muy positivo que haya mucha gente de diferentes edades de diferentes niveles culturales de diferentes clases sociales todo esto esto es muy positivo pero también es negativo muchas veces porque claro el profesor si ve que la cosa no tira pues se queda ahí abajo y a lo mejor hay gente que quiere ir más adelante y hay que están más atrás y eso sí que es una parte digamos más complicada y creo que esto ya por último se ha mostrado una preocupación por si la universidad es bastante consciente de las necesidades que está cubriendo en este sector de población y piden un mayor acceso de las personas mayores a la universidad la persona dice hay gente que se queja de que cuando era presencial no había plazas para todos entonces hay muchas personas que se quedan fuera porque la universidad no puede responder a la demanda y entonces ¿qué pasa? yo aquí dejo mi parte gracias entonces sigo yo que soy Marta tenemos unas conclusiones finales con todo lo que han ido diciendo también mis compañeras que es que los programas universitarios seniors por lo tanto son beneficiosos en todos los niveles especialmente en el factor educativo cultural en el factor social y salud también y esto concuerda con estudios previos que se habían hecho a nivel español ¿no? y además a medida que aumentan los años cursados en la universidad aumenta también la percepción de estos beneficios ¿no? no obstante también aportamos como nuevas evidencias empíricas a favor de tres hipótesis de este estudio precedente que hubo que es que las ventajas de la educación durante toda la vida están validadas que no que hay unas ventajas existentes que la educación no solo va a los jóvenes sino que esas ventajas duran durante todo el transcurso de la vida y que se puede seguir aprendiendo durante ella que estos beneficios en la educación tienen más impacto más allá de los conocimientos es decir es un impacto que va más allá de lo que se aprende en la formación específica sino en otros muchos ámbitos que derivan de participar en los estudios por lo tanto hay como unas ventajas colaterales al que tenemos que dar mucha importancia en esta participación en los estudios universitarios para personas seniors ¿no? y la otra hipótesis que estaba en la diapositiva que me están dando prisa la importancia de la actividad también mental y física ¿no? en la calidad de las personas mayores y que la universidad tiene mucho que ver con el hecho de desplazarse ir ¿no? seguir activo mental y físicamente por lo tanto este impacto en los programas no solo se ha de medir por la obtención de resultados académicos en ellos o por lo que los resultados que espera tener el programa sino por unos efectos quedan mucho más allá de estos programas y tienen un impacto a todos los niveles que hemos estado viendo en este estudio ¿no? ahora sí los famas seniors por tanto que se imparten desde la Chacha Vives cumplen con este doble objetivo de dar de formación y nuevos aprendizajes a su alumnado en el componente educativo y cultural pero también tienen efectos beneficiosos en otras áreas que dan más allá ¿no? de lo educativo o cultural como pueden ser las áreas de salud el factor social y al mismo tiempo pocos efectos negativos que se perciben de estos programas y que además son en el caso de que existan elementos mucho más exógenos ¿no? esta conciliación laboral laboral familia bueno laboral no porque muchos están jubilados creo decir que si la tenemos laboral y familiar cuando somos más jóvenes cuando somos personas mayores la tenemos con la conciliación de la ayuda a las familias a los hijos etcétera y el poder participar de estos programas ¿no? el alumnado con menos formación previa especialmente las mujeres ya que hay una importancia en el género percibe muchos más beneficios y está ligado también a las dificultades que tuvieron en su momento para poder acceder a la universidad la pandemia ha afectado también negativamente al alumnado senior de forma bastante severa también por el tema de la brecha digital pero no obstante y a la vez también se ha convertido en una oportunidad para profundizar en nuevas tecnologías y hemos acabado con unas recomendaciones ¿no? porque aparte de las conclusiones del estudio era importante también hacer recomendaciones para poder incidir en esas importancias ¿no? que sería consolidar esta formación senior en los programas formativos de las universidades mejorar también el sistema de financiación a través de becas de subvenciones de poder fraccionar los pagos de los créditos porque hemos visto que hay más ventajas también en las personas que tienen menos estudios y esto está vinculado también a la clase social y al acceso a través del ítem económico mejorar la difusión de los programas seniors teniendo en cuenta la perspectiva de género también es importante favorecer espacios de relación intergeneracional entre los diferentes estudiantes de las universidades y en el seno de los propios programas por este beneficio mutuo tanto de los alumnos estudiantes más jóvenes como de los estudiantes seniors es un beneficio mutuo seguir potenciando también actividades extrauniversitarias en estos programas para ampliar también las ofertas del territorio y de la red en el territorio aumentar la oferta formativa tanto en contenidos como en plazas disponibles porque había también esta queja entre comillas de que a veces no había plazas suficientes para todas las personas que querían acceder fomentar también la participación del alumnado dentro de los órganos de participación de la universidad esto fue también una propuesta que recogimos de diferentes entrevistas nos parece muy interesante incluir la perspectiva de género no solo en la mirada de la formación en cómo será la formación dentro de esta perspectiva sino también incluirla en las formas de investigar para resaltar también las diferencias que hay en el género facilitar el aprendizaje en herramientas digitales para paliar la brecha digital también es una recomendación igual que consolidar la formación online posibilitando la elección entre aprendizaje online y aprendizaje presencial y finalmente divulgar la formación universitaria senior entre la población de menor nivel académico porque hemos visto también que es uno de los sectores donde se perciben mayores beneficios bien pues ya terminamos estamos ya fuera de tiempo me gustaría acabar este conjunto de exposiciones con una nueva cita y una nueva imagen para contraponerlas a las mostradas cuando iniciábamos la presentación del estudio acabemos pues con una visión positiva rompiendo con algunos mitos y consolidando una visión del proceso de envejecimiento como participativo activo productivo vivo la cita es de una de nuestras informantes nuevamente está relacionada con la contraposición de la vida que llevaba anteriormente únicamente como cuidadora y los beneficios que le ha aportado a la universidad nos dice te lo digo porque Jorge Bucay tiene una frase muy bonita de una señora que le llama y le dice que bueno estás sola y que hace para combatir esta soledad y él le contesta señora búsquese un amante la informante nos dice no un amante físicamente que no lo vas a encontrar a lo mejor un amante es algo que sea capaz de apasionarte y es cierto que a mí la universidad me apasiona y por último la imagen que quiere reflejar la contraposición al graffiti mostrado anteriormente cuando decían yo de mayor quiero ser joven pues no yo de mayor quiero ser estudiante y quizás si evitaremos vender nuestra alma al diablo muchas gracias bueno Elena a todas Marta Antoni Irene Montserrat muchísimas gracias por esta presentación por estos datos se nota que hay muchísimas horas de trabajo detrás que habéis puesto mucho amor mucho cariño y se nota de acuerdo gracias también a las personas que nos siguen si queréis las puedo subir y que abran el vídeo y las podemos escuchar que será yo creo que mucho 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 mejor vale podéis entrar con el vídeo con el audio y así os podemos ver os podemos escuchar y y podemos compartir pues cualquier duda o consulta que podáis tener pero que lo estoy haciendo uno a uno los he subido a todos no sé si ahora a ver voy a hacer así galería y si me permitís voy a suspender la grabación vale porque así es que no sé si la suspendo si luego se me guarda esperemos que sí si no ¿qué hacemos Montserrat? ¿nos atrevimos? ¿sí? no iba a decir que si todas las personas que quieran participar y que quieran verse a través de la cámara simplemente la conectan eso quería decir que están de acuerdo seguimos vale y aquellos que lo quieran pues simplemente dejan la cámara apagada vale muy bien perfecto genial vale pues a ver estamos todos María Teresa también la he subido ahora sois panelistas que el panelista es el ponente en el zoom por eso os vemos os escuchamos y os podéis vosotros mismos activar o desactivar vale os explico abajo tenéis un como un comando un panel de mandos vale tenéis el el micrófono y con el mouse vais a activar o desactivar así que si alguno de vosotros quiere ser el primero que siempre cuesta pues es el valiente del día de hoy os escuchamos para compartir vuestra opinión vuestras dudas lo que más os apetezca así que os escuchamos he desaparecido Fede no estás no sé si estás hablando tú no es que no sé por qué me ha desaparecido la pantalla si no te vemos te escuchamos pero no te vemos yo no ni os veo pero yo os veo pero pero no os perdón os escucho pero no os veo un segundo si puede ser que la cámara no la tengas bien enfocada si os parece para poder hablar levantar la mano y os doy la palabra para no hablar todos venga Ascen dinos hola buenas tardes buenas tardes me ha gustado mucho ver los resultados de todo este magnífico trabajo que habéis hecho en muchos momentos en muchísimos me he visto reflejada por lo tanto es un fiel retrato de nosotros los mayores en la universidad solamente daros las gracias perdonad muchísimas gracias gracias a todos súper emocionada estoy muy bien yo en nombre de todas te mando un abrazo gracias Ascen muy bien Fede tienes la mano levantada si te escuchamos venga si buenas tardes perfecto Fede como dicen en la radio desde donde nos llamas donde estás así os ubicamos os llamo desde Barcelona durante dos años he estado en la facultad Pera Tarrés de la Ramón Llull muy bien he participado en el en el ¿cómo se llama esto? en el estudio sin palabras ahora en el estudio en la muestra y dando mis respuestas y esto y bueno en muchos aspectos de lo que habéis dicho me veo reflejado en otros no pero supongo que también es por el tema de las diferencias de edades entre unos y otros yo ahora tengo 63 años empecé con 60 he visto dos universidades porque ahora ya no estoy en la Ramón Llull estoy en la Universidad de Barcelona y sí que puedo decir que también esto es distinto de una universidad a otra cambia muchísimo pero en las dos yo me he sentido muy cómodo y lo que está muy bien y esto se lo dije a Mons a Rath en este caso es que realmente el estudio si se llegaba a cabo daría un resultado fantástico como así he sido es decir realmente lo que se ha visto es una fotografía muy muy buena de nosotros los mayores que vamos a hacer esta tipología de cursos como todo se puede hay cosas que nos gustan más que nos gustan menos pero realmente ya digo el resultado muy bueno y en esto Rath yo creo que ha hecho un trabajo bueno vosotros todos pero la persona con la que he tenido yo contactos y esto ha sido más con ella ha hecho también un trabajo fantástico muchas gracias por por haberme dado la oportunidad de poder participar en esto gracias muchas gracias a ti Fede tenía ganas ya de hablar contigo otra vez bienvenido a esta a esta webinar y algún día nos encontramos aunque sea para hacer un café si si no está clarísimo gracias gracias por tus palabras si os parece Irene también levantó la mano así que Irene te puedes activar el audio gracias es que ha sido muy emocionante escuchar a Asten y bueno decirte que las gracias yo creo que hablo en boca de todos os las damos nosotros a vosotros por haber participado y por habernos ayudado a hacer esto posible yo creo que las recomendaciones que se ven al final que al final lo que buscamos con todo esto es reconocer conocer y reconocer pues esta participación vuestra que os aporta y poder reivindicar aquello que vosotros bueno pues os haga sentir mejor o necesitéis y esto sería imposible si vosotros no hubierais accedido a participar como Fede que también bueno he tenido ocasión de conocerle y bueno y que ha sido bueno un placer enorme todas las entrevistas que llevamos a cabo bueno para mí yo creo que fue un gustazo poder hacerlo y sí que es verdad que se veían reflejadas las diferencias entre las diferentes universidades porque entrevistábamos gente de diferentes universidades no nos vamos no nos repartimos por universidad sino que hacíamos de diferentes personas de diferentes universidades pero sí que todo y las diferencias entre los programas las diferentes maneras de hacer o tal todos habéis presentado una satisfacción tan alta que en un momento dado tenía ganas de apuntarme yo digo a ver si me hago mayor ya y me apunto porque oye esto esto es genial ¿no? y esto esto es lo que ayuda realmente a romper mitos no es decir ¿qué está pasando aquí? a mí me abrió mucho los ojos y personalmente fue una satisfacción enorme poder conocer pues esta visión ¿no? desde vosotros pues nada eso pues gracias a todos vosotros ya está muy bien genial creo que Marta también quería decir algo ¿verdad Marta? yo muy rápido y en la línea de Irene ¿no? que yo he hecho diferentes investigaciones en mi vida en mi carrera investigadora pero esta en particular a mí me emocionaba cuando la hacía y cuando hacía las entrevistas ¿no? y esto tiene que ver también ¿no? con lo que ha transmitido Arsene ¿no? que quizás ya se ha emocionado ahora pero yo haciendo las entrevistas y luego analizándolas me llegaban muy dentro ¿no? y que eso que ha sido un placer poder hacerlo porque simplemente estamos recogiendo ¿no? para devolverlo ¿no? y era así muy cortito perfecto muy bien yo también yo también muy cortito en la misma línea que Marta la verdad es que es una es una investigación que aparte del interés intelectual que a mí me puede haber despertado ha sido muy satisfactoria hacerla y la verdad es que yo ahora cuando me estaba escuchando a mí misma y sobre todo cuando estaba escuchando la exposición de Irene porque una entrevista siempre es mucho más personal con cuestionario pues ha habido momentos que me he emocionado ¿no? y he recordado las ganas de vivir y lo marchoso que son nuestras personas mayores y que yo quiero ser mayor ¿no? yo quiero ser mayor sí, sí no sé por qué no salgo en el vídeo y sabe todo llegará bueno si me permitís una pequeña anotación la gestión de los programas universitarios para mayores no es fácil y yo supongo que en esto comparten conmigo la idea ¿no? pero la satisfacción de resultados como el del estudio o de las frases que se han ido señalando durante la explicación del mismo creo que son pago más que suficiente al menos para mí del esfuerzo que dedicamos a nivel personal pero también las instituciones a las cuales representamos por lo tanto creo que es de los programas de los impactos que puede tener una universidad frente a su sociedad y es ese retorno que les podemos dar precisamente lo que lo que vale la pena por lo tanto felicitar al equipo que ha llevado a cabo la investigación una idea que surgió si te acuerdas Montse ¿vale? en una conversación casi de café pero que se ha materializado con con este excelente trabajo por lo tanto enhorabuena a todos a los que han participado rellenando cuestionarios y haciendo las diferentes etapas del proceso como aquellos que lo habéis ejecutado por lo tanto enhorabuena y a seguir ¿verdad Montse? a seguir Antonio sin pausa tenemos la mano de Pepón Pepón te escuchamos no activate el audio por favor ¿escucháis ahora? perfecto yo quería decir tres cosas la primera es que bueno primero agradecer porque el estudio era obligatorio casi encerro y es un trabajo de narices y yo he participado en él y me parece que se ha de felicitar al equipo que lo ha hecho esto por supuesto la segunda cosa es que tampoco sorprende tanto el resultado porque unas personas que se matriculan para hacer esto es porque encuentran es que quieren encontrar algo positivo y lo den clarísimo antes de matricularse porque si no ¿de qué vas a estar en la universidad? volver a examinar por lo tanto yo creo que era de esperar que la gente que participa haya sido positivo para él porque claro si no ya no entras en este terreno y la tercera cosa es yo encuentro falta que una vez sabemos por este estudio lo que representa para los que participan en este estudio ¿qué representa para la sociedad tener personas más preparadas? es decir estas personas una vez tengan estudios previos o no evidentemente después de pasar por la facultad una serie de años tienen más conocimientos que tenían antes esto aparte de una cosa personal repercute en la sociedad se incorporan en ONGs se incorporan en estudios se incorporan es decir dan algo aparte de todo lo que han dado con su vida laboral en su vida intelectual vuelven a participar en la sociedad y pueden aportar un conocimiento mayor del que nosotros yo yo soy médico yo era director de un hospital lo que más me daba pena es ver que un médico eminente con una sabiduría impresionante en 24 horas desaparece del mapa este conocimiento desaparece se va del hospital y no lo aprovecha nadie en otros países las personas que están en la facultad se van las aprovechan para muchísimas cosas por consultores por muchísimas aquí no aquí desaparecen y se acabó la historia el conocimiento se ha perdido y si encima después aumentan este conocimiento o compensan este conocimiento como en mi caso que yo quería hacer humanidades porque creo que compensa toda una carrera científica todo este conocimiento después ¿dónde va a parar? ¿solamente para mí? ¿para decir que es satisfactorio para mí? ¿o la sociedad se beneficia en algo también de esto y aprovecha a las personas mayores para hacer esto? lo que a mí me hace falta el estudio yo sé que a la gente le va bien pero ¿por qué no se hace uno para ver qué repercute en la sociedad después de que todas estas personas pasen por una experiencia de este tipo? porque si no como experiencia personal bien fantástico pero yo creo que la sociedad se tiene que beneficiar de esto es conocimiento la gente aumenta el conocimiento y yo no digo que vuelvan a trabajar pero pueden participar en cantidad de cosas que y además serán mucho más útiles ¿entiendes? yo creo que esto tendría que ponerse tendría que pensarse de hacer un estudio sobre cómo repercute este conocimiento en la sociedad después de que una persona haya estudiado o no y haya hecho todo este grado máster en participación en la sociedad ¿qué le representa? yo creo que eso es tan importante como que para uno sea importante le parezca muy bien lo que haya hecho es la segunda fase de la investigación ha planteado una pregunta de investigación muy pertinente muy interesante ¿esto cómo revierte en la sociedad? tengo que decirle que cuando nos planteamos el estudio en la Charja Vives lo planteamos como diferentes fases ¿recuerdas Antoni? una primera era justamente ver cómo impactan los estudiantes en el primer momento lo primero que queríamos saber porque no se sabía no hay estudios en este sentido aparte del puntual que hemos visto de la Universidad de La Rioja que era sobre sus propios estudiantes y nosotros quisimos ampliarlos a todas las universidades de habla catalana pero era un primer paso y en aquel momento hablamos de que sería interesante también ver cómo impacta en la propia universidad el trabajo el que haya estudiantes universitarios senios cómo impacta en los compañeros cómo impacta en los docentes cómo impacta en la institución también decíamos que una tercera fase podría ser cómo impacta en las familias y a partir de ahí evidentemente hacerlo extensible al resto de la sociedad con lo cual sabemos somos conscientes que sólo un primer paso en este sentido y otra cosa muy interesante sólo decía bueno le decía que los estudiantes senios tengan más participación en terrenos adecuados de la universidad porque el equipo mejor del mundo es el que hay un bebé uno de 15 uno de 20 uno de 30 uno de 70 y uno de 80 es mucho más rico el equipo y puede muchas veces puede solucionar más problemas que si todo el mundo está en la edad laboral de 40 o de 20 a 50 años yo pienso que la participación se ha de mirar cómo se hace porque tampoco es tan fácil y la gente tampoco está para los programas universitarios y todo esto pero en algunos aspectos sí que podrían participar y a mí por ejemplo a mí particularmente me encantaría poder participar en programas universitarios adecuados a este tipo de actividades de personas seniors para que mejorarlos tener ideas o sea hacer y esto en este momento no existe y es una idea que me ha parecido bastante buena y más lo otro es decir qué impacto esto es lo que quería decir perdónate que me haya alargado un poco muchas gracias por la aportación muchas gracias si me permites un poco en respuesta a lo indicado a ver el hecho de que los programas universitarios no sean estudios formales estructurados y con un BOE detrás hace que la participación del alumnado en las estructuras orgánicas de la propia universidad sea dificultor tenga en cuenta que en algunas universidades ni tan siquiera se contempla la participación del alumnado de programas senior en estructuras o en procesos como pueden ser la elección del equipo pectoral hasta que no lleguemos a una concienciación por parte de todas las universidades y por parte de los políticos encargados de esas estructuras de que los programas senior son un elemento igual que los grados con una estructura diferente por supuesto pero igual de importantes para la sociedad como lo son los grados los másteres o los doctorados hasta ese momento el camino es largo tedioso y mis compañeros que me han precedido como les indicaba antes en la sociedad en la asociación española de programas universitarios para mayores llevan como casi 20 años en esa línea y pues no hemos tenido éxito francamente en algunas universidades se hace lo que se puede en la mía por ejemplo los alumnos senior de los títulos propios tienen derecho a votar cuando hay elecciones a las diferentes representaciones estudiantiles pero es más una voluntad política dentro de mi universidad que no algo predeterminado no no esto es evidente bueno gracias si si te escuchamos ascendí no no tienes el audio abierto si puedes activar el audio ahora ahora perfecto bueno yo soy alumna senior llevo 16 años en la universidad no fui nunca a la universidad y era mi ilusión en la universidad me encontré compañeras gente como yo mayores con ganas de estar ahí pero con muchos problemas de soledad de amistad de relaciones y eso fue un plus encontrarnos en la universidad pero además conforme fuimos recibiendo reconocimientos y ampliándolos también se nos insufló una gana de hacer algo por los demás de hacer algo por mis propios por nuestros propios compañeros organizamos actividades paralelas con el curso porque la universidad no nos las ofrecía en las que visitábamos museos organizábamos salidas desde Elche la UMH donde estoy pues a Valencia a Murcia a Cartagena sin ser muy lejos pero dimos otro paso más y organizamos actividades de viajes para salir al extranjero porque los mayores de nuestra edad o solos no se atrevían creían que no pero al final hemos creado un grupo enorme con ganas de viajar hemos creado unos centros donde nos reunimos los mayores una vez al mes compartimos nuestros conocimientos e invitamos a gente a que venga a compartirlos y hemos creado unas relaciones tan unidas tan fuertes que no nos queremos ir de la universidad por eso cuando habéis dicho en algún momento lo de ampliar asignaturas bueno yo lo digo con mi lenguaje ampliar asignaturas o ampliar plazas que nadie se quede fuera que nadie pueda estar ahí porque no hay más sitio porque solamente son 50 o 60 matrículas que no ocurra por favor y vosotros que estáis ahí os lo pido a todos porque esto nos ha ayudado muchísimo a vencer nuestra soledad a tener una vida activa y esa vida activa ha hecho que estemos más felices que tengamos más salud bueno no sé yo soy una foroja de la universidad lo siento muchísimas gracias por dejarme hablar perdonad gracias bueno perfecto bueno Monserrat Elena Marta Ascen Victoria Antoni Irene Fede Pepón que creo que ya se ha ido no sé si está o no está y os doy las gracias a todos por estar esta tarde aquí por haber participado opinado compartido por el trabajo y las horas de trabajo que hay detrás de todo esto ha sido un placer poder escucharos y acompañaros desde la Facultad de Educación y Trabajo Social Pera Tarrés os doy las gracias a todos a todas nos vemos muy pronto no sé si Monserrat y Elena os queréis despedir bueno muchas gracias a todos los que nos habéis acompañado este ratito un abrazo simplemente simplemente dar las gracias otra vez a todos pues muy bien mucha salud cuidaros mucho venga adiós 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 adiós